Acabo de llegar Me gusta cuando es bolero O si es un rico alasco Pero toca con una zarza Me voy a travesar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y la gente me critica Con mi forma de bailar Porque cuando siento el ritmo Ya no lo puedo tomar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y mi gelo así debo Cuando me veo todo sudado Porque cuando siento el ritmo Ya no lo vuelvo a aguantar Porque cuando siento el ritmo Ya no lo vuelvo a sacar No era que estaba perdido Yo me estaba preparando A pretender tener en los fríos Que yo vengo a rar Ahora no vengas cantando Porque lloramos alegría Porque ahora es mejor Así con la fiesta me llamo Ahora que me encuentro Acabo de llegar Ahora sí lleno Me lleno El guajú ¡Gracias! 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 ¡Rumba y fiesta! Traigo lo que le gusta ¡Rumba y rumba! ¡Va el bailador! ¡Rumba y fiesta! Pero que rico Mi rico en aire Traigo lo que le gusta De todo el mundo Lo cortando ¡Rumba y fiesta! Adiós, ahí sigo tu marrón Pero mira todo, se acabó No hay fiesta, pero ahora sí, goza todo ¡Vamos, chelis!